¿Cuál es tu género de películas favorito? No lo había pensado. ¿Cuál es el tuyo? Soy 100% drama. Ay, si no me dices no me doy cuenta. Yo diría que más bien eres 200% drama o 300. ¿Qué te pasa? ¿Quieres algunos títulos? Va. El estacionamiento del dolor. La historia de dos compañeros que se peleaban por un estacionamiento. Una historia que parece ser simple, pero termina transformándose en un dramón. Solo en cines. ¿Te acuerdas? Yo merecí ese lugar de estacionamiento. ¿Quieres otra? La eterna arrepentida. Una mujer que termina su relación y se arrepiente una, dos, tres, ochenta veces se arrepiente. Llora bastante. Solo en cines. Creo que todavía no logro superarla. Gracias por estar ahí. ¿Vamos por la última? Vamos. ¿Nunca serán novias? ¿Una chica que se enamora de su amiga y la amiga se asusta y desaparece? Drama de dramas. Solo en cines. ¿Me perdonas por eso? ¿Por haber desaparecido? No supe cómo reaccionar. Todo bien. Estamos aquí y ya te perdoné. Pues güey, eres mi mejor amiga. ¿Y tú la mía? ¿Algún nuevo drama por estrenarse? Ninguno en agenda, pero seguro alguno pronto aparecerá. Solo en cines. ¿Por qué? Oyyap99, ¿por qué? Saludos. ¿Por qué? Patúar. ¿Por qué? ¿Por qué? Esucha cuando te dio en cinesi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? en el año? Gracias.